El viernes pasado me presenté a trabajar como todos los días, no me dejaron entrar, me negaron el paso a mí y a demás compañeros, somos 43 los despedidos. Desde el viernes que estamos acá recubriando por la reincorporación de todos los compañeros, hoy llevan detenidos a la mitad de la comisión interna, donde Juan Craveri está haciendo todo un circo como para ensuciar a la comisión, para que la gente de adentro, los trabajadores adentro tengan miedo y que no peleen por sus derechos porque después de estos despidos vienen por más. Yo le engajo 570 en el laboratorio Craveri, trabajo hace 14, casi 15 años en la empresa. El viernes fui despedido sin ningún motivo, digamos. Tengo dos hijas, soy padre de familia, digamos. Y bueno, acá estamos con los compañeros que hoy justamente fueron detenidos, llevados a una fiscalía. Bueno, son Horacio, Fonticelli, Facundo y Martín, que aparentemente en este momento están saliendo. Y bueno, acá el conflicto es por una mala, ¿cómo te puedo decir?, algo financiero que el chabón hace cualquiera. No se supo ver en tema de los arreglos en la planta que terminaron en un año y medio, cuando te tenían que haber terminado en cuatro meses. Y bueno, el tema financiero es una parte de la empresa que fue manejada mal por ellos y bueno, lo que era ser responsable de nosotros, despidiéndonos a los 43 compañeros. Adentro están los chicos haciendo esfuerzo también por nosotros, también lo están ahí atrás de ellos, que sigan trabajando, que tienen que sacar la producción, igual que como estábamos antes, cuando falta más del 50% de los operarios de la planta de producción, ¿no? Así que, no sé, estamos acá en la lucha esperando a ser reincorporados de vuelta a la planta para trabajar, como siempre, ¿no? Compañeros detenidos llevaron a la fiscalía ahí a paso de los... a combate de los pozos, que supuestamente le están comentando que lo están largando en algún momento, ¿no? Seguramente la empresa, como ya tiene siempre de mentirse, y hubo gente que dijo que le pegaron, todas esas cosas, pero bueno, mentira porque hay cámaras de seguridad que van a demostrar lo contrario. Sí hubo empujones, pero en ningún momento le pegaron a un cuatro compañero más, que no es uno que trabaja siempre ahí en el plantel, digamos, de seguridad, porque los conocemos a todos. Esta es otra persona de afuera que, bueno, que hizo la pantomima de que le pegaron, y que es otra cosa más, pero bueno, eso se va a desmentir fácilmente con las cámaras de seguridad que graban, ¿no? Y bueno, convoco a las demás organizaciones que vengan a hacer el aguante. Estamos acá en la calle Miranda, al 5200, a una cuadra del Hospital Vélez Arfi.